y eso es así, gente, que es la que está pasando bueno y bienvenidos a, mira a la escuelita del Buda, donde más, pues bien, aquí en Toma Buda PR oye, como dice todo el mundo oye, para los que están conectándose por ahí, mi gente ya tú sabes cómo dice mi pana tú eres fake, cabrón, tú eres un copiete y yo todo lo que me pongo es original mi piqueta, mi flow es original así, mito, ya tú sabes oye, Buda, mi cacunda, esto no llegué y pegué y adiantre, ya tú sabes bueno, gente, hoy tenemos, bueno, hoy, hasta ahora tenemos un invitado especial vamos a ver si él nos hace, nos llama, ¿verdad? porque de momento entró en una, este, en un compromiso personal pero, ya tú sabes, mira no soy yo, es la gente y mira, quiero empezar diciendo, mira el compartir de Picuas, el domingo 28 de junio 2020 en el malecón de Arroyo a 7 am a 1 pm que lleguen oye, es el compartir de Coba Marines el compartir de Picuas ya saben domingo 28 de junio el 2020 en el malecón de Arroyo 7 am acuérdate a las 7 oye, para la próxima vez Tony debería poner que a 5 de la mañana para que tenga ya las 7 tú sabes cómo es esto a la 1 pm para que lleguen a la 1 de la tarde oye oye, hoy va a estar mi pana cacunda va a estar con nosotros el día de hoy esto es, mira ya tú sabes que sí vamos a ver si, ¿verdad? si cacunda está ready para ir calentando los motores desde ya este en todo esto porque creo que no, espérate aguanta, aguanta, aguanta aguanta ahora sí, ahora sí espérate, espérate ahora sí vamos a ver si cacunda que ya dijo que iba a estar con nosotros pues vamos a ver si este está con nosotros de verdad de verdad, de verdad vamos a llamar cacunda Manuel saludo Manuel mi pana Manuel happy hooker hotline which hook can I present you with oh, ay oye, ven acá cacunda me hizo un número que no era brother nombre no nombre no cacunda me hizo un número que no era no puede ser vamos a ver vamos a ver si es verdad ya entre cacunda no puede ser tome ese número loco ahí brother mira ay mi madre ja, 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 ja ja, ja ay mi madre me lo dio mal ay señor cacunda van a hacer que me den van a hacer que me den oye cacunda es 7308 me dice el que no era cacunda Me diste el que no era, Cacunda Ay, mi madre La gerencia va a terminar Votándome de aquí por esto De verdad Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es verdad esta vez Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Paro a ti tomando el personal de él Vamos a ver si me contesta Y a diablo Oye, Uda ¿Qué es la que está pasando? Está pasando, dame un trago Y a diablo Dame un trago y todo Y a diablo, no puede ser ¿Tú estás bien? Está todo bien, está todo bien ¿Qué te pasa este? Oye, me diste un número que no era, mano ¿Qué es la que está pasando? Ah, viste Yo sabía que tú no estabas llamando al número que era Uy, yo decía Oye, pero ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Llamaste a la línea caliente de Buda ¿Verdad que sí? Era algo así Como una línea caliente Algo así Cuéntame, Buda ¿Qué es la que hay? Tanto tiempo Tanto tiempo, mano ¿Verdad? Por lo menos estás aquí otra vez con nosotros, brother Oye, eso me hace un aplauso ahí, bro Mira, antes de empezar Aquí está Me llaman un de estos Nicaurus Nicaurus La revista más curiosa en Facebook Si, ya saben Búsquenlo por ahí Oye, Buda Vamos a darle esa Ese ¿Cómo se dice eso? Esa contienda Esa contienda Sí, vamos a ver Vamos a ver Si en realidad llama, ¿verdad? Porque yo no quiero pensar Que le cogió miedo A lo que es El pueblo Una pregunta, Buda Sabía que yo iba Pues mira, no sé Ah, mira Yo creo que Espérate, no sé Aquí me están llamando Me están llamando Pero no sé si es él En realidad De verdad que no sé Si es él Pero yo voy a Yo voy a tratar De chequear este número Por acá A ver quién está llamando Están llamando Pero no sé quién es Y yo en realidad Si no me sabe Quién es No puedo tomar la llamada Buda, acuérdate Que los cobradores Llaman a cualquier hora ¿Verdad que sí? Sí Pero yo Yo gracias Yo no tengo Ese Ese De esto, mano Mira, a mí me llaman De esas llamadas Me llaman a mí Y yo le pregunto ¿Con quién usted trabaja? ¿Usted fue quien me llamó a mí? Y yo de ¿Pero cómo va a ser? Si el teléfono me está Sonido Y que llamadas De la De seguro social Y que yo Mira Estos son Telemarketing Esto es Ok Mira Yo creo que es la persona Cacunda Cacunda Te voy a colgar Y te voy a llamar Para atrás, capellito Oíste Dale, dale, dale Seguro que sí Hello Hacerlas todas iguales Como lo hiciera Lo hacían a principio Hello ¿Cómo tú estás? Estoy aquí ya Ah, mira Sí Ahora mismo está diciendo Que estaba En un compromiso ¿Verdad? Este Estamos aquí Estamos, ah, ok Espérate No me cuelgue Para llamar a mi compañero De De Podcast Quédate por ahí en línea Sí Sí Ok 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 Vamos a llamar a Cacunda Vamos a ver ahora Ahora sí lo tenemos aquí A la persona Eh La persona cumplió Que sí Vamos allá Vamos a llamar a Cacunda Vamos a llamar a Cacunda A ver si Cacunda me coge la llamada Cacunda estoy contigo Vamos Ahí estamos Estamos ahí ¿Verdad? Claro que estamos Imagínate Imagínate Donde estoy En la playa de Fajardo Ave María Contra Que envidia para ustedes Ay papá Te envidio ahora mismo De verdad Te envidio Nos diste por el cocote Oye Sí Lo que es Tennessee Versus El Caribe Las diferencias Papi Aquí lo que hay es un lago Nada más Y no hay más nada Y aquí en Florida Lo que hay cocodrilo Y lago como este Eso es así Vamos a esperar Que la gerencia Se vaya poniendo cómoda aquí Que la gerencia Es la Básicamente La jefa De De lo que es Gerencia también A veces se nos pone cieguita Cuando Cuando Nos tiran los comentarios La gente Uy Che gerencia Te quiero un montón Cacunda Se te quiere Con broma Con broma Ella está en Tennessee También Sí Aquí en Tennessee Soy la esposa Del gran caballero De Buda ¿En qué sitio De la Florida Tú estás? Yo estoy acá abajo En Orange City No Orange County Orange City Pegado Orange City Entre Sanford Deltona Y Dilan Ah Bueno Si tú estás allí En la Por la 4 Que cruza Todas esas áreas Sí Pegadito Pegadito A la A la A la Ok 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 Ya veo Mire don Armando Don Armando Para que no sepa El que está en la línea Es el señor Armando Armando Rivera Candidato alcalde A municipio De Pajardo Puerto Rico Ya saben Para que vean Que Hasta donde El Buda está Papá El Buda El Buda Yo creo que Tú estás a nivel Del mundo Verá Buda Bueno si buscan Google Baja o ver Papá Estoy en todos lados Sí Bueno a veces Tenemos que ir A transmitir Allá en Marte Que nos tienen aquí Nos tienen un Transbordador De esos Para arriba No gracias Dios Gracias a Dios Este Me escucha mucha gente Alrededor del mundo Lo que es España Las Canarias Irak Wow Irak Hasta Australia Ahora mismo Vimos que en Tokio Tenemos escuchas También saludos Y algunos Algunos latinos Porque tenemos Escuchas allá también O sea Si te digo Hasta en Irak Que yo Yo digo Wow Que es esto La globalización Ha llegado A esos niveles La tecnología Que es lo que Lo que hace La tecnología Y perdonen Si escuchan El ruido Es que los Neves de nosotros Entran y salen Ah sí Ok Son inquietos Son inquietos Eso es así Cuando abre la puerta Tengo que trancarla Porque si no Se mete aquí A morderme las piernas Mira Don Armando Está Oye Mira Cacunda No te escucha Y es que estoy peleando Con la perra Ok Aquí quiero Decirle Esto es algo Bien relax Estamos dialogando Y Y conociéndolo usted Un poquito Pues mira Mira Mi nombre completo Es Armando Rivera Díaz Me conocen por Mandy Mandy Rivera Ok Soy nacido Nacido y criado En Fajardo En un barrio De Fajardo Que se llama Quebrada Fajardo Wow Vengo de una Vengo Vengo de una familia Que mi abuelo Fue Ganadero Mi otro abuelo Fue policía Más también Estuve en la construcción Por muchos años Mi Mi otro abuelo Fue el primer Fajardo Firmado por los Yankees En Nueva York Wow En 1940 y pico Era Su nombre era José Antonio Díaz Díaz Mejor como Conocido como Pacholo Wow Mi abuelo Por parte de padre Don Faustino Rivera Treviño Ganadero Bien reconocido En el pueblo Siempre fueron servidores Dejaban de ser De ellos Para ser del pueblo Y eso lo tenemos En las venas Lo tenemos en las venas Y Nuestra meta es Servir Servir Y no ser servido Eso vale Queremos Queremos volver A aquella época En la cual los alcaldes Eran Los alcaldes De verdad Que no estaban detrás De hacerse ricos Ni de Ni de Ostentar grandes cosas Nuestro Yo vengo con una visión De llevar a Fajarlos A convertirse En la nueva Meca del turismo En Puerto Rico Y en A nivel de América Latina Y el Caribe Ok Es bueno Escucharlo Si Bueno Mira El desarrollo Económico Estamos Mira Es algo Tan y tan Buda Tan y tan Sencillo Como Fajardo Está En la punta Del este Y en esa punta Están La La Las antillas Menores Y no tenemos Comunicación Con ella Ay señor Es increíble Una pregunta Si me Dígame En confianza Señor Mandy ¿Verdad? Si ¿Qué le dio Con entrar? Porque usted sabe Que la política Está bien fea ¿Qué le dio usted Con entrar A este campo? Mira Mira Yo te digo una cosa Este Mucha gente me pregunta eso Yo nunca pensé Entra en la vida pública Yo en el plano personal Pues yo llevo 25 años Posiciones En diferentes partes Del gobierno Puerto Rico Tengo un matrimonio De 25 años Con mi esposa Este Estábamos bien Eh Disfrutábamos mucho Eh Económicamente Pues no tenía Un mal salario Este Pero tú Vela tu pueblo De ser una ciudad En un momento Que iba en el progreso Y de momento En los últimos 10 años Estancarse Me motivó Pero antes de hacer eso Yo consulté Con mi esposa Con mi padre Y mi madre Y mis hermanos Porque es la familia Completa Y es Y afecta A la familia Completa Cualquier decisión Que uno tome Exacto Y otra cosa Y otra cosa Y otra cosa Que me motivó Es que cuando El alcalde De este pueblo Decidió que iba A dejar a su hijo Yo dije que Esto Los pueblos Los puestos No se heredan Los puestos Se ganan En la urna Ok Así mismo es Y yo tomé Esa decisión Yo tomé Esa decisión Porque yo no creía En eso Yo no creía En que tú Porque yo fui alcalde Y mi hijo Tiene que ser alcalde No, 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 no Eso no es verdad Yo creo que Que hay personas Inclusive Fajal Personas Más talentosas Que yo Más talentosas Que él Más talentosas Que el mismo Alcalde anterior Y nunca habían Tomado la decisión Porque veían esto Como si fuera Un Una monarquía Y eso no es así Eso me motivó Una de las cosas Que me motivó Fue eso Una de las cosas Que me motivó Fue después del huracán Cuando yo vi Lo que estaba Sumergido mi pueblo Fajal El área de la playa De Fajal Es Si tú pasas Hoy en día Que estamos aquí Estamos hablando Con ustedes de aquí En casa De una de las Amigas residentes Este Esto parece Sonar de nadie Estos se llevaron Las lanchas De vieja y culebras Para Ceiba Nunca pelearon Por ella Nunca pelearon Por ella Nunca prepararon Un master plan De desarrollo Y yo dije No, eso no puede ser Yo voy a hacer algo Yo voy a dejar Un legado En mi pueblo Un legado En mi pueblo Para que la gente Se acuerde De que hubo Una persona Que se atrevió Atrevió A retar a las monarquías A los imperios Y que el pueblo Progrese Y que la gente Tenga razón Por qué vivir En mi pueblo Ok Y a eso venimos nosotros Hay muchas cosas Que se perdieron Ahí el varadero De Fajardo El de las Croabas Eso es correcto Eso es correcto Ese varadero También anda A pegarla No se sabe Ni donde está Mira Es algo Bien particular Eso es algo Bien particular El varadero De Fajardo En las Croabas Se hacía Lo que Él decía Él no consultaba Con la gente De las Croabas Nada Absolutamente Nada El varadero De Fajardo Lo que hicieron Fue Hicieron Unas cosas Allí Para cambiar Unos Hay Tú sabes Que en Fajardo Se utiliza Los Hay Hay varias Compañías De Hay Que llevan A los clientes Para ir A la laguna Fosforescente Ajá Para ir A la laguna Fosforescente Como un atractivo Del pueblo Y encuentro Que eso es algo Positivo No es algo Negativo Pero lo hicieron Para ellos Y ellos son Los primeros Que no querían Ir allí Yo creo Que el varadero Debe ser El varadero El varadero Debe ser Para arreglar El bote Para que Los pescadores Utilicen aquello Para que Mira Para que se haga Una escuela De vela Que no existe En esta área Una escuela Para acoger Esos niños Unos niños Y llevarlo Para que vuelva A la época De las velas Mira Yo les tengo Una primicia A ustedes Antes aquí Se hacían Los famosos Este Botes nativos Que competían Que hacían De competencia Y eso Se fue Eliminando Yo lo voy A traer De Nueva Fago Yo quiero Que los Riveras De allí De las Croávales Las diferentes Familias Que todavía Tienen Esa Son diestros En esa área Vengan Y empiecen A hacer Barcos Barcos Para eso Para ir A competir Para pasar De generación A generación Eso es lo que Queremos hacer Nosotros Ok Ok Vamos a volver Vamos a volver A hacer Las regatas Que se hacían Mi abuelo Pachoro Tuvo Un Un bote Nativo Y compitió Por muchos Años Era para allá Mira Y me alegro Que tú Me alegro Que tú Hayas Mencionado Esas cosas Yo quiero Hacerle Un par De preguntas En lo que Usted Dijo Por lo que Estoy viendo Usted se Han sentado Con el pueblo A escucharlo Correctamente Eso Es correcto Ok Y una Pregunta Para los Que no Saben ¿Verdad? ¿Qué es Lo que usted Ha hecho En la comunidad Antes De Entrar En esto? Tranquilo Sin hacer Alborotis En hacer Muchas cosas Ok Nosotros Mi esposa Y yo En la comunidad Hemos llevado Ayuda A mucha gente Personas Que Que tuvieron Necesidades Y Ahí apareció La nevera Cuando Habían Una familia Que ella Con una operación No voy a decir El nombre Ella sabe Quién es Ella sabe Quién es Y nadie Tiene que saber Quién es Exacto Ella La operaron De una enfermedad Con tres hijos Salió del hospital Esa gente No tuvo nevera Le regalamos Una nevera Le regalamos Una nevera Le regalaron Una nevera Le llevamos Le llevamos Juegos de cuarto De otra familia Una niña Que se había Inundado Hay una escuela Para que sí Pero de la nevera Es particular Porque Cuando Le llevamos Una Una comprita Y se le llevó Coca-Cola Y eso Y cuando esos nenes Vivieron Coca-Cola fría Después de cuatro o cinco meses Sin nadie La fría Solamente había que verle La cara De ellos Para tú Ver la satisfacción Que te daba Este Llevamos en el huracán En la época del huracán Llevamos mucha comida Que fueron donadas Por diferentes personas Comidas calientes Mira Una que no se me olvida Es que a veces El que tiene Y el que dona En Puerto Rico Hay un restaurante Que es bien famoso Que son los Metropol A mí me donaron A mí el Metropol Me donó Trescientas comidas calientes En la época del huracán Y lo repartimos En diferentes puntos Para bajarlo Este Compra Hemos repartido Compra En una escuela Que es en el barrio Florencio Que la iban a cerrar Porque no tenía La cuota Y la matrícula necesaria Mi esposa Estamos hace cuatro años Y los juguetes de navidad Que se entregan Allí Es de parte de nosotros Y de muchas amistades Que nos ayudan Con eso Cuando empiezan las clases El juguito Ese primer día Las galletitas Bimbo Las mochiles Las ayudamos Efectos escolares Las ayudamos Pero eso nadie Tiene que saberlo Exacto Hay gente Hay gente Que Que Se Como te diga yo Hace las cosas Logradas Como para que la gente Lo vea Muchas cosas Que hemos hecho Y te lucra Es verdad Eso es verdad Eso es verdad Mira Yo solamente Puedo decir Y quiero Yo aprendí Unas palabras De mi abuelo Que decía Que el día Que tú te vayas De este mundo Que te ponen En esa caja Primero no te ponen Los zapatos Que a ti te gustaban No te ponen Las medias Que tú querías No te ponen Pantalones Y la chaceta Te agarran En la mitad Y te ponen En la ropa Que tú no querías O sea El día Que tú te vas De este mundo Te vas sin nada Porque llegaste Sin nada Y yo Lo que Lo que yo quiero Lo que yo quiero Lo que yo quiero Lo que yo quiero Es dejar un legado De que digan Mucha gente dijo Que no se pudo Levantar El área De la playa Mucha gente dice Que la croava No se pudo Gregar con ella Con esa pesta Salgazo Con esa De envolver Los nativos Crear torneos Crear otra vez Los festivales De la arepa El festival De De Del chapín Diferentes Cosas que se hacían Y que se dejaron De hacer La gente de la playa Que llevaban A la A la virgen En el agua ¿Te acuerdas? Los católicos Que se vuelve a hacer Oye que nuestra cultura Nuestra cultura Yo soy estadista Pero soy puertorriqueño Mi cultura No es negociable Con nadie Y yo digo Yo he viajado Muchas partes del mundo Que tienen ese privilegio Tú vas a Texas Y los tejanos Dicen que son tejanos No te dicen que son Americanos Eso viene en segundo plano Pero ellos son tejanos Y son orgullosos Oye y ya es tiempo Que la gente Se quite Ese dos por cuatro De la cabeza Y diga Tu razón Mira mi abuelo Lo que escuchaba Era música Ajíbaras Ajá Fajardo tiene Un privilegio Que es Que tiene para mí El emblema de la música Un placer del público Que la señora Se llama María Riva Fox Ella dice Cacunda Buda Me gustaría saber Que Mandy Tiene pensado Con el casco urbano De ser elegido Alcalde de Fajardo Ok Mira lo que vamos a hacer El casco urbano Tiene muchas facilidades Muchos lotes Que pertenecen al municipio ¿Verdad? Una de las cosas Que vamos a hacer Para hacerlo Hay dos hospitales Dos hospitales Que Que después El servicio Te lo tengo que decir Porque yo no puedo esconder El servicio No es el mejor servicio Del mundo Nosotros vamos En el casco del pueblo A abrir Un centro De salud 330 Fondo Federal 330 Que ha tenido Tanto éxito En Puerto Rico Para la gente pobre De Fajardo Eso Conjuntamente Con una éxida Que estamos Con la persona Se llama Luis Maldonado Es una persona Que está haciendo Una inversión Que quiere hacer Una inversión De 14 millones Una éxida Para el veterano Que va a tener 99 apartamentos Para veteranos Vamos a crear Vamos a crear El anfiteatro Joaquín Mulier Anfiteatro Joaquín Mulier En el pueblo Y vamos a hacer Ese teatro Está diciendo un anfiteatro No estoy hablando De un centro de bellas artes Estamos hablando De una Un centro de bellas artes Te puede costar 22, 23 millones de pesos Y un anfiteatro Te puede salir En millón y medio O dos millones de dólares Sí, sí Y lo vamos a hacer Con el favor de Dios En una área Que vamos a crear Que vamos a crear El bosque urbano De Fajardo Que va a ser un bosque Parecido A lo que hay en Atlanta La ciudad de Atlanta Tiene en el centro De la ciudad Un bosque Que es a memoria De las Olimpiadas Y tiene un anfiteatrito Allí pequeño Vamos a llevar No, yo Yo me quedé Emocionado Cuando vi aquello Yo quiero algo así Con árboles Nativos de Puerto Rico Con una área Para juegos de niños Es un parque Es decir Un central park Más pequeño Que tú puedes pasar Con la familia Que las personas Pueden llevar a los niños A correr bicicleta Que los ancianos Pueden sentarse Leer el periódico Con calma Que los novios Pueden tirar Una 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 Diría yo Una colcha Y sentarse A ver las estrellas Una cosa Bien hecha Dentro del Del casco del pueblo Que le va a reverdecer El pueblo Conjuntamente Con el anfiteatro Alrededor de la plaza Orlando Perdón No, no, no Que te interrumpa Yo he visto eso mismo Aquí en el En la ciudad de Orlando Tú pasas Y al frente del lago Que hay grande Ahí en el mismo Downtown Ahí yo he visto Que todo el mundo Se sienta Se saca fotos Tiran Sábana Todo el mundo Llevan los perros Corren bicicleta Corren Hacen ejercicio Que la Que la Familia Disfrute Que la gente Disfrute Que sea un centro De entretenimiento Que la gente vaya Que un domingo Yo quiera tener Un grupo de salsa Allí Tocando Y la gente Puede ir a sentarse Con su sillita Y escuchar la música Que un viernes Por la noche A los jóvenes Les llevemos algo Y ellos puedan disfrutar Que un sábado Por la noche Las iglesias Se unan Y llevan música Allí Y que los feligreses De diferentes iglesias Pueden ir y disfrutar Eso es lo que yo quiero Con seguridad Ok Don Armando Aquí me envían Sí, tal Arrededor Arrededor de la plaza Y de la iglesia Que hay muchos lugares vacíos Yo quiero crear Un centro gastronómico Que personas Que puedan montar Su restaurancito En esa área Personas que puedan Tener su café En esa área Personas que puedan Tener su área De mantecado Allí Que la gente Salga de la iglesia Y pueda beber Su café Que la gente Pueda estacionar Y caminar Por esa área Con seguridad Que va a haber Ahora mismo Hay un concepto Pequeñito De una pizzería Pero tú te imaginas Que hay una área Que sea De comida italiana De comida aliviana De un delicadecen Con café Este Que la gente Pueda disfrutar Fajardo Hay una familia Que hace más de Casi 80 o 90 años Crearon los famosos Buñuelos Esa muchacha Heredó Heredó eso Heredó eso De una De su papá Ella con su carrito Se mete debajo De un puente En Fajardo Para vender Porque yo en la plaza No puedo hacerle Como en el viejo San Juan O voy más lejos A San Sebastián El taco de San Sebastián En la plaza El alcalde tiene Varios kiosquitos Que unos venden dulces Otros venden algo Y yo Tengo uno de café Uno de 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 buñuelos Y que la gente disfrute O sea Que la gente salga A disfrutar Que le dé seguridad Que cojamos Esos muchachos Que están empezando Que uno toque La guitarra Y lo ponemos allí Como Como hace Como se hace En En diferentes sitios En Estados Unidos O en Europa En España Que se ve mucho eso Que esos restaurantes Alrededor de la plaza Tengan una área Que la gente Se pueda sentar afuera Con unos asentitos Y una sombrilla Hablar A disfrutar Oye Calidad de vida Fajardo Tienen Las mismas Habitantes Normales Y el mismo presupuesto Que el pueblo De Dorado Y Dorado En Puerto Rico Se le consigue El pueblo Más limpio Más Y de mejor calidad De vida Yo quiero eso Para mi pueblo Yo quiero eso Llevar a mi pueblo Yo quiero eso Lo que yo quiero Luego con una misión Y la voy a hacer En un tiempo específico Y me voy Después pasar el batón Al que quiera venir ¿Por qué? Porque Yo creo que Que tenemos tanta gente Con tantas iniciativas Yo voy a hacer Una iniciativa Y en el momento dado A usted le voy a enviar Por correo electrónico Mi plataforma Para que la vean Está bien Yo no le llamo Plan Yo no le llamo Plan Es plataforma Y vamos a crear Un triángulo De desarrollo económico En el mismo pueblo Vamos a crear Apartamentos Casas Solares Que se vean Que están vacíos Porque fueron casas Que fueron estorbos públicos Pertenecen al municipio Vamos a hacer Una corporación Municipal de housing Con la empresa privada Hacemos unos modelos De casas Y se las damos A las personas De bajos recursos Que quieran venir al pueblo Empezamos a poblar El pueblo Y va a venir La panadería Va a venir El colmadito Va a venir La farmacia De pueblo Todo eso Se puede hacer Don Mandy Y la mayoría De nuestros oyentes Son veleristas Y pescadores Yo tengo una Yo quiero hacer Una pregunta Ya usted me contestó El plan Para los veleristas Lo que usted quería hacer Para ellos De que Las regatas Regresaran Hacer una academia Donde los muchachos Puedan Aprender de este deporte Ahora Esta pregunta Se la voy a hacer ¿Cómo vas a promocionar La pesca De tu pueblo Y ayudar A la exportación De la pesca? Mira Eso es un proyecto Que no va a ser Dirigido A las Croavas Las Croavas Va a ser Más dirigido Área de entretenimiento Porque lo que es El parque de las Croavas Lo vamos a reconstruir Completo Y vamos a Hacer un análisis Vamos a crear Un muelle Un muelle nuevo Para los taxis turísticos Que hay varios Taxis acuáticos Turísticos Para que lleven La gente O sea Tú no tienes que tener Bote para disfrutar De palomino De disfrutar De las diferentes Y cacos Va a haber gente Que te va a llevar Y te va a traer Vamos a promocionar eso Ahora La pesca En el área De Del área De la playa de Fajardo En Maternillo Mejor conocido Por Maternillo Yo voy a crear Lo que se considera Lo que hay en Panamá Lo que hay en Colombia Y otros países Que es el mercado De pescado El mercado De pescado Ahí Es que se unieron Los pescadores Crearon Una unión Como una cooperativa Y todos los pescadores Aparte Lo llevan allí De ahí Ese pescado Salen a los restaurantes Y aquella persona Que quiere ir Ahí Y ver un pescado Y comerse Un chiquito Comerse una zama Pues mira La fríen allí Con tostones O como tú lo quieras Pero que sea A base De todos los residentes De la playa de Fajardo Que se envuelvan en eso Y hacer algo parecido Lo que ya es La playa de Salinas Pero Con una área Que se va a llamar El mercado de pescado Que es de pescados Nada más Ok ¿Me sigue? Eso se escucha bien Eso se escucha bien Eso es en el área Maternillo En el área Maternillo Y vamos a incentivar A los pescadores Con fondos Para comprar Nuevas embarcaciones Y motores Oye Es que te voy a decir Una cosa Si yo Invierto En la pesca Invierto En los restaurantes En que la gente Monte su restaurante Invierto En En que Eso Es un retorno Que vamos a tener Porque La persona Un ejemplo Que te voy a dar Yo quiero crear Cien negocios nuevos En Fajardo En este cuatrenio Esos cien negocios Esos cien negocios Para que tengas idea Tiene que ser De gente de Fajardo Si Para Para tenerlos No No Tiene que ser De gente de Fajardo Y van a ir con una propuesta Dale Dale Como quien dice Dale el apoyo A los mismos del barrio Eso es así Y Y coger Para cualificar Le vamos a dar Diez mil dólares Por el proyecto Y le vamos a conseguir El financiamiento Vamos a crear La oficina De desarrollo económico Y comercio Y comercio Municipal Que va a ser Un ente Unido con la nueva Oficina de turismo Que lo vamos a trabajar Como un envío Que va a ser Aparte del municipio Como una corporación Porque tengo unas ideas Que estamos desarrollando Que van a ser Algo diferente Algo bien diferente Que ustedes No sé si es que Uno tiene Una visión diferente Yo creo que El que Sigue haciendo lo mismo Siempre va a tener lo mismo Y tú tienes que empezar A copiar Los modelos Existosos del mundo Como La gente Habla de Singapur Mire Singapur Lo que es Singapur Hoy en día Lo tuvo Puerto Rico Hace 40 años atrás El desarrollo económico De Singapur Es una copia Del de Puerto Rico Con la única diferencia Que nosotros vivimos Una democracia Singapur era una monarquía Y lo primero que hicieron En Singapur Es que Empezaron a ajustar Con los criminales Y eso Y hoy en día Es una potencia Del mundo Económica Y Singapur No es más grande Que Puerto Rico Diría yo Pero en la parte En la parte De De esto De la playa De Fajardo Quiero crearle eso El mercado del pescado Que va a ser Bajo una cooperativa Con todos los pescadores Unidos Una directiva Se le va a pagar El precio justo Van a vender allí Van a cocinar allí Con la vista Al mar Precisa que tenemos El muelle Que era el muelle Donde salía Las lanchas Fabiques y Curebra Ese es un muelle Que hay que derribarlo Lo voy a pedir La autoridad de Puerto Que me lo transfiera Lo vamos a utilizar Con fondos de reestructuración Del gobierno federal Hay 2.200 millones De dólares Y todavía no se le ha agiteado A ese gran Ni un dólar Vamos a hacer ese muelle Lo vamos a diseñar Lo vamos a crear Vamos a sacar Un ferry De Fajardo Como el de que sale Para Santo Domingo Y me va a visitar Las islas americanas Y las británicas Vamos a empezar A crear negocios Comercialización El ferry En la parte de abajo Tú puedes mover mercancía En la parte de arriba Puedes mover ¿Qué? Puedes mover gente Exacto Para que el turismo 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 Fajardo los años Mira Fajardo los años 40 La playa de Fajardo Era Esto era En la economía de Fajardo Corría en la playa de Fajardo Porque todas las Balcazas que salen Y todas las cosas Que salían para las islas Salían de aquí Con la arena Con la piedra Con la comida Para todas esas islas ¿Qué pasa? Eso se fue perdiendo Se ha perdido todo Exacto Mi hermana Está escuchando el programa María Belén Rivas Fox Y ella Ella comentó aquí Tú sabes Dice Porque yo fui Yo nací en Fajardo Junto con ella Todos los de casa Ah, tú eres cariduro Tú eres cariduro Igual que yo Ok Yo nací en Fajardo Pero me crié En la playa de Nahuabo Y nosotros hemos visto Todo Caer ¿Tuviste el ejemplo Tú has visto el ejemplo De lo que ha pasado En Nahuabo Con el malecón Pasó mucho Ahora mismo Ahora mismo El muelle se cayó Cuando María El muelle estaba A la punta El muelle Yo lo vi Que estaba Todo eso Ni han puesto Nada allí Ni nada Tú sabes No han hecho nada No han hecho nada Por lo menos Lo de Fajardo Lo de Fajardo Nosotros Cuando éramos chamacos Eran niños Nosotros íbamos a Fajardo Se veía tan Era como una ciudad Diferente Sí El aeropuerto se cerró Y ahí se ha alejado Pagar 400 pesos La cartera de inversiones Que yo tenía Era en aquel momento Eran como 800 millones 900 Y los inversionistas Una vez vinieron a Puerto Rico Para conocer a Puerto Rico Te puedo decir el nombre Hasta de la compañía Los traje a las croavas Los traje a la playa Para que vieran Y me dijeron Que ellos estaban dispuestos A invertir dinero aquí Ok Mire Omar Siga Sí Porque el retorno En el turismo A nivel del mundo Está sobre el 28 O el 30% Ajá Ahora Y cógete en Hawái Cógete en Hawái Sí Cógete en Hawái Sí Tú llegas a Hawái Desde que tú llegas a Hawái Es gastrando Exacto Hasta que te vas Un galón de leche Te sale en 7.98 Yo estuve Una de miel fue en Hawái Mira Mi luna de Fue en Hawái Y quiero que te diga una cosa Fuimos en pasaje Que mi cuñada era azafata Y fuimos Nos quedamos en los más baratos Pero la disfrutamos Y eso es lo que queremos hacer aquí Yo le garantizo Buda Yo le garantizo A mi pueblo Le garantizo A mi pueblo Que nosotros Vamos a revolucionar esto Con la ayuda de ellos Y en el bienestar Consultando con la gente Del pueblo Cualquier cosa Que yo vaya a hacer En la croava En la playa de Fajalo Lo voy a consultar Con sus residentes Ok No es lo que yo quiera Aquí Esto no hay que empujar No es lo que yo quiera Yo tengo unas ideas Pero También hay que sentir Lo que yo siento Que el pueblo diga Ahora don Mandy Ok Dale gerencia Para hacerle una pregunta También rapidita Si dale que voy a Dale tú primero Y después voy yo Si mira que Tengo la idea Por aboricua Que ya mismo Me va a llamar Le quiero hacer Preguntar también Una cosa a la vez Porque acuérdate Que él también Está en campaña Y estamos tratando De meter todo Dale Cacunda Si Hay veces que nosotros Ejercemos el voto Hacia un candidato Como Como usted Ahora mismo Y Si Y mi pregunta Es como yo siempre digo Hay veces que Después que nosotros Ejercemos el voto Los mismos candidatos Que están ahí Nos dan la O sea Nos dan la espalda Tú sabes por qué Sí Que Si nosotros Tenemos Le damos Tú sabes El voto de confianza A usted Usted También Nunca nos va a dejar Nos va a virar la cara Como han hecho muchos Y Y Y Y entonces Todo lo que ha Tratado De proponerle Este Tú crees que se haga realidad Y están los fondos O Nunca nos va a dejar Mala atrás tampoco Mira Nunca lo voy a dejar Tú se suminan aquí Porque yo no tengo Agenda escondida Eso es importante Y eso lo llevo en la sangre Lo llevo en la sangre El que conoce Nos conoce Nosotros Sabes que somos familia Que primero somos Cariduro Mi abuelo Era orgulloso Mi abuelo Para decirte El entierro de mi abuelo Fueron más de 3 mil personas Eso se llama El pueblo Se llama Yo no sabía Lo que hacía mi abuelo Mi abuelo Tú sabes cuántas personas mayores Iban Que iban Porque le habían cogido Un hijo preso O esto Y él los fiaba Y Y Eso me da El corazón Que tenemos Y el corazón De amar A nuestro pueblo Tú sabes una cosa Mi familia Llegó aquí Hace doscientos Y pico de años El primer alcalde De Fajardo Fue Fue Pariente de nosotros Fue pariente de nosotros Y descendemos De esa línea Y Y Y Yo amo A mi pueblo Yo quiero A la gente De mi pueblo Yo Yo quiero echar A este pueblo Hacia adelante Porque yo estoy orgulloso De ser Cariduro Y yo lo digo Donde quiera Para mí eso es Para mí es Y En toda la vida Lo he dicho La gente me pregunta Yo soy Cariduro Yo lo entiendo Yo entiendo Lo que usted quiere decir Lo que es Y yo Y a mí A mí Si yo a mi pueblo En los próximos Ocho o diez años Yo logro El cincuenta por ciento De mi meta Aquí no va a existir Rincón Aquí no va Bueno Rincón para los que les gusta Ser fiel Pero aquí Cabo Rojo Aquí Guánica Aquí Laja No tienen nada Que buscar conmigo Porque yo tengo algo Que ellos no tienen Que es el plus Y tú sabes Cuál es el plus Que yo estoy A treinta minutos De las Islas Vírgenes Ellos no tienen Nada para allá abajo Lo que viene pasando Yo tengo Prácticamente Exacto Ahora mismo En el dos mil veintiuno Va a un hotel nuevo Que se va a llamar El full season Que va a estar El área Cerca de Puerto del Rey En esa área De Puerto del Rey Ahí hay cerca De 800 cuerdas Que son para desarrollo De turismo De Maternillo Podemos hacer un puente A brincar A crear una vía Que llegue a toda esa área Por ahí Mira el área Si tú has ido a Maternillo El área de esa embocadura De Río Arrededor de esa Desembocadura Hay unas viviendas Que yo visualizo eso Viendo los restaurantes Que hay en Salinas A los de la playa La barca Y te puedo decir Oye yo Digo que yo Mi plan Mi plan estratégico Es un plan De desarrollo económico De ayudar a la gente De aquí Que monta su negocio Si yo puedo Lograr el 50% De lo que yo Tengo El fajar Lo que tú ves hoy En 10 años Va a ser La meca Del turismo En Puerto Rico Y el Caribe Tú sabes que El museo Un ejemplo Que te voy a llevar Porque El área turística Tiene muchos segmentos El museo La cuna del museo Es Bonaire En el Caribe Si yo logro Tener los arrecifes Los arrecifes Los arrecifes Los arrecifes Que son artificiales En una área Que yo quiero decir El museo Me va a traer El ingreso Para la familia Fajarleña La gente Va a ir a bucear Cuando termine De bucear Se va a meter En los restaurantes A comer Eso es así O un weekend Se me queden Fajarle Y me hacen La compra En el comercio Y van allí Oye Todo tiene Todo Una cosa Se une a la otra Mira Cuando Kakunday Hizo la pregunta Voy a hablar Por Básicamente Por el pueblo Ya usted sabe Más o menos Lo que le voy a decir Que el pueblo Básicamente Muchos de ellos Están cansados De lo mismo Ahora mismo Mira Me enviaron Esta pregunta Para usted Mire ¿Qué piensa usted? Buda Tú sabes Que es lo mismo Antes que tú me hagas La pregunta Yo te voy a aceptar Porque llevamos Con los mismos 32 años Buda Es lo mismo Es la misma mentalidad Es la misma iniciativa Eso es cierto Mira Ya Ya tengo dos preguntas La primera pregunta Esta fue por acá Dice ¿Qué piensa usted Sobre el nombramiento Del señor Carlos Rivera Santiago Como el secretario Del trabajo? Yo Yo Lo voy a Esa persona Me dijeron Que había sido Procurador de menores Que había sido Asesor Yo creo que esa persona Esa persona Zapatero a sus zapatos Si la persona No sabe lo que es La ley laboral Si no es dirigido A la parte laboral De servicio Pues Vamos a tener problemas Vamos a tener problemas Vamos a tener muchos problemas Es la cosa Vamos a tener muchos problemas Este Porque Yo creo que Yo no puedo nombrar A una persona A dirigir obras públicas Cuando lo que La persona Toda la vida Ha sido Un oficinista Yo tengo que buscar Los mejores candidatos Para las mejores posiciones O sea Si yo tengo una persona Que es Este Eh Diría yo Eh Diseñador O un ingeniero Para diseñar Acera Yo tengo que tener El mejor ingeniero En esa área O el mejor arquitecto Yo no puedo Coger una persona Que lo que hacía Era tirar mezcla Por decirlo así ¿Verdad? Eso es así Yo le voy a decir La sincera verdad Y esto Usted y yo Lo habíamos hablado Cuando lo llamé Por primera vez Por primera vez Eh Aquí Por lo menos En Puerto Rico Eh Antes Por lo menos Yo estudié Yo tuve Yo fui certificado O sea Como soldador Lo estudié Porque mis padres Me enseñaron A estudiar Y Para yo Hacer mejores Que ellos Todos los padres Queremos esto ¿Qué pasa? Cuando fui a buscar Un trabajo Por mis títulos No me quisieron Y por no hacer campaña Terminé Aquí en los Estados Unidos Pero la persona Que estuvo Lo único que tuvo Fue un cuarto año Y no tuvo más nada O sea Y Por lo que veo Ese patrón Se sigue repitiendo Porque lo he visto No No hablo de usted Hablo de diferentes pueblos Cuando yo veo Las noticias Cuando veo esto La otra vez Ya yo llamé Para Fondo Fondo de Cerro del Estado Una vez Y me trataron No fue Profesionalismo Hello El departamento No No Hello Ajá ¿Qué deseas? Y yo ¿Qué? Así está esto El servicio Era pésimo Sí Y entonces Yo estoy viendo Que Son panas Y es lo que Habla el pueblo Es lo que el pueblo Está cansado De todo De todo Mano Y no digo Que usted Porque yo Más nunca Voy a hacer Pero te digo Lo que está pasando Ahora Lo que están ahora En el poder ¿Entiendes? Mira Yo te voy a decir Una cosa Yo te voy a hablar Claro Lo que está pasando Yo entiendo Que la 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 gobernadora Ha tenido Muy buenas intenciones Porque yo 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 la conocí Hace muchos años Antes de que ella Estuviera en la policía Estuviera en esto Y yo la conocí Porque mi papá Fue fiscal Y Y ella Y mi papá Fue jefe de ella Hace muchos años Y siempre fue una fiscal Bien competente Bien competente Y eso hay que estar claro Pero Cuando tú llegas A una posición Como la de gobernador Como alcalde Tú tienes que Rodearte de personas Que sean mejores que tú Yo siempre he creído Yo leí un libro Yo leí el libro Unos años Que eran las memorias Oye No es de mi partido Pero fue una persona Que admiro Por la transformación Original que tuvo Puerto Rico Fue Muñoz Marín Y Muñoz Marín decía Que él tenía En su gabinete Personas Que no pensaban Como él De su ideal político El El que Muñoz Marín Tuve una persona En desarrollo económico Se llama Teodoro Moscoso Que en la historia De Puerto Rico Dejó Dejó Muchas cosas bonitas De lo que es La economía En Puerto Rico Y Teodoro Moscoso Era republicano O sea Yo encuentro Que tú como líder De un país Tú No puedes Y ustedes Lo están viviendo En Estados Unidos Exacto Personas Como Personas Que no piensan Ideológicamente Igual que usted Pero personas Que ustedes saben Que tienen El talento Para hacer Grandes cosas Tú tienes que Tenerlo al lado Tuyo Eso es así Mire señor Y tienes que hacer Mira Y yo lo digo A la gente Y la gente Sabe aquí Que el que vaya A votar por mí No me importa Si yo encuentro Si yo encuentro Un popular Que en una posición Tiene el talento Para ayudar A mi pueblo Va a estar A los míos Si es independentista O si no votó Porque hay mucha gente Que no le interesa La política Pero tiene el talento Exacto Para yo echar Este pueblo Hacia adelante Va a estar A los míos Ahora Don Mando Eso es bueno Yo voy a Con todo respeto ¿Verdad? Ahora yo voy a ser The Devil's Advocate El Abogado del Diablo Del Diablo Si esa película A mi me gustó mucho La parte de Especialmente La parte de El chino Cuando entra a la iglesia Exacto Que pone Que pone el león En el agua Y le dice Y le dice a Dios Todavía estás Enojado conmigo Ajá Ese mismo Ok Aquí yo te voy a hablar Como La mayoría De los muchachos De veleristas Y pescadores Están pensando Ok Si Y le voy a Y perdona Que somos de barrio Y hablamos así De calle ¿Verdad? Ahí viene otro más A prometer Que va a ayudar A la pesca Que va a prometer Con las regatas Bla 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 Y cuando llega allí Cuando ve Lo que se está meneando En el En la olla Dice que no se puede Hacer nada ¿Qué usted dice De eso? Mira Porque son personas Que han visto Lo que ha pasado En los últimos años Y yo tengo que entender El pensamiento De ellos Yo solamente Le digo a las personas Y es mi mensaje Yo antes de estar Con ustedes Estuve en una caminata En un sector de Falo Que se llama Montevresa Y yo le digo A las personas Yo soy claro Yo digo a las personas Esto es lo que yo voy a hacer Hay gente Que te va a decir Diez mil cosas Pero hay personas Que lo que han visto Es lo mismo Por pasados Treinta Treinta Y dos años Yo sé Que eso es lo que sienten Yo te voy a hacer Más claro Todavía El área El área De las cruas Tiene una área Que es en la parte Del complejo Que hay unas piedras Que la gente Iba caminando antes Hasta allá Y yo Tengo una anécdota Mía De un muchacho De catorce años Con mis vecinos Que íbamos En esa área A las dos de la mañana A pescar Lo más que cogíamos Podíamos coger Un jurel Podíamos coger Una zama Pero lo más que cogíamos Éramos congle Exacto Oye Yo nunca me los comí Porque mis vecinos Se los comían Esa área No Yo nunca me los he comido Te lo digo sinceramente Te estoy mintiendo Si yo me los estoy comiendo Yo creo que Es como un tablado Que la gente Puede entrar Como dentro del agua Allí la marea Sube mucho La marea En las últimas semanas La marea bajó Bastante en esa área Y en esa área Yo haría una área Que la gente pueda ir Y tirar de cordel La pesca de cordel De orilla Es buena Y me gustaría Trabajar con la pesca de orilla Y que crear Que la familia Que eso se convierta Como cuando tú vas Estados Unidos A un juego de béisbol Que tú vas a San Luis Yo una vez Fui a un seminario En San Luis Que duró 10 días Y yo veía El abuelo El hijo Los nietos La esposa Todos Iban a hacer lo mismo Iban al parque de pelotas Ahora Tú te imaginas Que empecemos A fomentar La pesca de orilla También Que eso no existe ¿Tú sabes Donde existe eso En Puerto Rico? En el leca Ahora Eso no existe En más ningún sitio En Puerto Rico No me digas No me digas eso Eso aquí lo hacen Aquí lo hacen Ah Lo hacen Son picos Pero lo hacen Sí Sí Pero aquí Aquí está Ronnie Es común Aquí Aquí está Ronnie Robles Que lo hace Que lo hace Ronnie Robles Lo hace aquí Pero eso hay que fomentarlo más Porque eso Mira La gente no sabe La gente no sabe Que a veces tú Cogiendo sol Y haciendo Y en corto Y en t-shay Con una pava Tú puedes ganar Lo que tú quieras O sea Aquí hay capitanes Aquí yo conozco a uno Y lo voy a mencionar Que si está escuchando El programa Mandíbula Mandíbula Ah Capitán Mandíbula Mandíbula Hace como 10 meses Compró Un nuevo barquito Para transportar A su gente Los fijen Semana y en la semana Los llaman Reservan Y él los lleva A Palomino A diferentes sitios Y después Que está allá Los llaman Los llaman de allá Mira que nos quedamos Sin hielo Y que la mandíbula Se tira Y le lleva el hielo Le lleva el carbón Le lleva lo que sea Y usted sabe Que eso Genera ingreso Agrega más Triplica El ingreso Mínimo federal Aquí Ajá La gente no entiende Que el turismo Que el turismo Oye Yo Chacho Yo daría Cambiaría yo Mi ropa Por eso Por ahí está Jorge René De Canales Que Él también Se ha tirado Ha llevado gente Hasta Culebra Sí Hasta Culebra Los ha llevado Pero es que hay Mira Ahora mira Uno de los proyectos Que tengo yo Para aquí Para la llamada Termillo Es Al lado del muelle Grande Al lado del muelle Grande Que queremos renovar Hay un muelle Pequeño Que lo voy a Lo voy a Utilizar ¿Tú sabes para qué? Yo le voy a Y eso Es primicia Así que los dueños En las marinas Me van a odiar Primero yo no quiero Más marinas Marinas en Fajardo No quiero más Hay suficiente Me están robando El frente marítimo Y eso es algo Que esa vista Vale mucho Para yo estar Para estar regalando Yo quiero Ahí va Hay un muellecito Que yo le voy a robar A todas las marinas Los famosos Botes de tours Que se hacen Que por 80 pesos Te llevan el carco Te dan el desayuno Te dan la frutita Te puedes tomar La cervecita Yo voy a A esa parte de allí Me lo voy a robar De 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 las marinas Voy a crear Un muelle municipal Ese muelle municipal Con unos costos Más ridículos Aparte de lo que pagan allá Y por eso Porque te dije Que la oficina de turismo Va a trabajar Como una empresa privada Y los tours Muchos de los tours Vamos a crear Una plataforma Tecnológica Que el que quiera Venir a Puerto Rico Va a Pajardo Y quiere tomarse Un botecito de esos Puede ser un catamarán Que lo lleve a Palomino O lo lleve a Cureverita Pues lo puede Lo puede Lo puede Ascensar En mi página Aparte de los de ellos Te estoy diciendo Como esto es como Lo que es Sabre En las líneas aéreas Que tú haces La reservación ahí Que hay allá Y si tienes espacio Lo coge Y por un módico precio De 2.99 Le conseguimos el boleto Se lo entregamos Lo mandamos Para que lo imprima Por email Pero que pasa Que eso me ayuda Financiarle La operación De la parte turística Que tengo que meterle dinero Porque yo tengo que vender A Puerto Rico A Pajardo No solamente en Puerto Rico Yo quiero venderlo A nivel Del Caribe A nivel de Estados Unidos Como una alternativa De De Destino Un destino De pasarla bien ¿Tú entiendes? Don Don Mandy Este Tengo aquí En línea telefónica Me pone en el speaker El señor Luis Raúl Él es El administrador De la diáspora boricua En Florida Y él tiene una pregunta Luis ¿Me escuchas? Wow Sí Porque claro Ok Puedo hacerle la pregunta Si lo desea Para que te pueda escuchar ahí Mira Este Es un placer Te le estoy hablando Con el señor Almano Manny Silvera Saludos Desde la diáspora Tenía algunas preguntas Pero creo que Llegué tarde Y creo que algunas Ya se han contestado De Luego Si acaso Entramos Para darle un Repaso Pero tengo Encontré algo Que Que Está interesante Estaba viendo el Twitter No sé si usted Está familiarizado Con el Twitter Encontré una cita A ver si usted La Reconoce Y dice así En la democracia El voto Del pueblo Escoge sus líneas Un mejor Fajardo Es posible Para nuestros Niños Jóvenes Y adultos ¿A qué se refiere En la democracia El voto Del pueblo Escoge sus líneas Pero usted Se refiere Para nuestros Niños Jóvenes Y adultos ¿Qué cualidad Debe tener Ese Escoge Ahí lo puede Escuchar No lo escuché Muy bien Al principio Al final Perdón Pero eso Eso es Una de De los temas Que Yo cuando empecé Mi campaña Siempre dije Que Un mejor Fajardo Es posible Para nuestros Niños Nuestros Jóvenes Y nuestros Adultos Siempre pensando En calidad De vida De los Fajardeños Ese Esa es Mi lema El otro Lema Que hemos Llevado Es Que Vamos a Crear Una nueva Una nueva Una nueva Cosa Turística Para el Caribe Pero esa Parte final Que él Mencionó No Me No la Escuché Muy bien Ok Espera que me la Repite Aunque tú Me la Dijeras Porque En un Twitter Creo que Usted lo Escribió El día Diecisiete De Febrero Dice En la Democracia El pueblo Escoge A sus Líderes Un mejor Fajardo Es posible Para nuestros Niños Jóvenes Y adultos La Pregunta ¿A qué Se Refiere La Democracia Al Voto Del Pueblo Escoge A sus Líderes ¿Qué Usted Se 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 de eso. El alcalde de Fajardo estuvo enfermo por mucho tiempo. El alcalde de Fajardo, una persona que respeto, admiro, diría yo que sus primeros 20 años fueron excelentes los últimos 10 años. Él dice que no antes de la prensa, pero sabemos la relación que teníamos, él estaba enfermo. El alcalde de Fajardo hace dos años o tres, dos años y medio atrás, pudo haber renunciado a su oposición. Y al renunciar a su oposición, tenía que haber una primaria de pueblo en la cual el pueblo escogiera su líder. No lo hicieron de esa forma. Esperaron este año el eleccionario para renunciar. Y la ley en Puerto Rico te dice que el cuarto año, el que escoge al alcalde de él renunciar o pasar algo trágico, es los delegados del comité municipal del pueblo. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe que Fajardo, que el presidente del partido, que era él, el vicepresidente del partido, era su hijo, es su hijo en aquel momento. Escogieron a los delegados, los delegados son las personas que trabajan al lado de ellos en el municipio y en otros sitios más, ¿verdad? Lógicamente, si yo hubiera sido la renuncia antes del 31 de diciembre, hubiera habido una primaria de pueblo. Y él sabía, porque ellos habían encuestado y habían hecho el análisis y lo habían visto en la calle, que nosotros contamos con el pueblo de Fajardo y los líderes viejos, originales del Partido Nuevo Progresista. No se tomaron ese riesgo y él renunció después del 31 de diciembre. Lógicamente, al ver el comité municipal, iba a responder a quién? Pues a él y a su hijo. A eso yo me refería. Ok. Bueno, ya por lo menos... La democracia, que la democracia, desde que se conocen las épocas de los romanos, la democracia con sus virtudes o sus defectos, debe de cogerse por el voto directo del pueblo a sus líderes. Y al día de hoy digo que en la democracia y en Puerto Rico hay que legislar para que si un político fallece o renuncia, sea el pueblo quien lo elija, no los delegados nombrados por ellos mismos. Eso es como tú coger al cabro a ver al que no se come la lechuga. ¿Quién se la va a comer? El cabro, ¿verdad? Seguro. Esa es la contestación. Ok. Muchísimas gracias, don Mandy, por estar con nosotros un ratito y contarnos de ustedes. Oye, oye, el pasado de maravilla, y voy más lejos todavía. Yo sé qué vamos a hacer alcalde de Fajardo. Y yo quiero que ustedes estén ahí fiscalizando, viendo lo que estamos haciendo, los exhortos que vengan acá a Fajardo cuando estemos en el poder para que ustedes vean los proyectos que vamos a desarrollar. Y ir a beber, y ir a beber ahí, y compartir y ir a comer. Mira, mira, fíjate, yo no soy bebedor así, pero por complacerte me daría un trago contigo. Yo soy fanático, mi hermano, del pastelillo de carrucho y de chapín. Eso no me lo despinta nadie. Yo soy paraigo del carrucho. Dime. Yo estoy aquí comprando carrucho, pero de caja, mano. No es lo mismo, no es lo mismo. Tú sabes que no es lo mismo. Ese carrucho, ese carrucho viene de El Salvador, ¿verdad que sí? O de Canadá. Antes que volvieron en las Bahamas, pero eso lo eliminaron. Ahora está viniendo de otros países. Así es, mito. Pues mira, Vandy, de verdad, gracias un montón por tu tiempo, mano, de verdad. Se te agradece. Gracias. Yo sé que te saqué de un compromiso, que sí, pero para la próxima después nos sentamos con calma y hablamos de todo. Seguro, amigo, tú eres familia de Félix Triviño, de Félix Triviño, el de la gallera de la Providencia ahí en Ceiba. Bueno, todos los Tres Viños son familia mía, todos los Tres Viños, porque son una sola familia. Esa gallera, esa gallera está cerrada ya hace varios años. Esa gallera es la que estaba en la número tres, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, eso está cerrado hace varios años. Félix Triviño la tenía. Por eso te pregunto, porque ese don es tremendo. Bueno, gallera, mi abuelo, mi tío, toda mi familia. Yo tuve gallo hasta los 17 años. Tuve una banquita como de ocho gallitos, nueve gallitos. Me gustaban los paticeos, pero el problema es que si lo daban duro por la oreja, papá sabían, parecían gallinas. Eran débiles. Eran débiles, muchachos. Pero cuando daban con las espuelas, tú sabes cómo era. Eso es así. Pues gracias un montón, don Mandy. Y ya pronto venimos por ahí otra vez, cuando salga de esto, vamos a estar llamándolo otra vez. Gracias. Gracias, papá. Muchas gracias, Mandy. Bendiciones. Y me duele, y me duele que se hayan ido de la isla, pero yo sé que si logramos todos levantar la isla de nuevo, especialmente en mi área de acá, quizás vuelvan de residente de Fajardo, con la ayuda de vida. Sí, de verdad que sí. Yo soy fajardeño, yo soy fajardeño, pero criado en la playa nada más. Ahí está. Estoy en la vestidura. Eso es así. Ok. Se me huida. Bueno, mi gente, ahí escucharon al señor Armando Mandy, el candidato de la alcaldía de Fajardo, Armando Rivera Mandy. Y aquí son personas que quisieron venir al programa para hablarle a los muchachos, ¿verdad? Y, como digo, nosotros no somos de ningún partido. Se escucha a todo el mundo y se trae y se respeta todo el que se trae y esas son buenas. Es bueno escuchar qué es lo que hay, tú sabes, para la comunidad. Ah, sí, mito. Eso es así. Si el hombre sale elegido, tú sabes que ahí tenemos ya un 90 o un 80% de lo que él está hablando sobre el pueblo de Fajardo. Ahí vendrán las regatas, vendrán las buenas, las culturas otra vez para atrás, ¿entiendes? Ajá. Eso es así. Pues veremos a ver, ¿verdad? Eso es como todo, bueno. Hay que chequear. Primero hay que dar el primer paso y después... Nada es imposible. Eso es así. Eso es así. En estos tiempos, pero nada es imposible. Eso es así. Mira, aquí vamos a algunos de los comentarios. Mario, aquí dice Jorge René, me estaba rascando la nariz y no era que me picaba, era que me está creciendo. Rigoberto había hecho unas preguntas, pero... Él las había contestado en el principio. Él lo había contestado en el principio. Rigoberto, te aconsejo que cuando termine aquí, escuche el audio del principio, pues las preguntas que hiciste, no las vi, no las leí porque él ya la había contestado en el principio. Parece que tú no estabas conectado al momento, pero puedes escucharlo, si no es en YouTube, me avisa y yo te comparto esto de YouTube. El link. El link. Sabir Meléndez dice, Cacunda es un bocachón. Cacunda no es borrachón, Cacunda es que se hace, oíste, Cacunda se hace. Mire, déjame ir a los anuncios para que los muchachos sigan ahí y se puedan despedir. No se olviden, tienen hasta el 30 de junio, 30 de junio, no lo voy a extender más nada. 30 de junio para inscribirse para la tarjeta prepagada de 50 dólares, que es el regalo de padres. Tienen hasta el 30, el día primero se anunciará el ganador. Otro, no se pueden perder, sábado y domingo, la garata de la vela con Papote Trinidad, sábado y domingo. No sé, puede ser cualquier hora y puede ser a lo mejor Papote, a lo mejor puede ser Bebo, a lo mejor puede ser Cacunda, puede ser el Buda. No se sabe quién va a aparecer, pero se aparecerá alguien. No se pierdan también el lunes el análisis con Budi Papote Trinidad y el miércoles por amor a la vela. Ahí está. Bueno, Cacunda. Se te está yendo la señal, Cacunda, oíste. ¿Cómo? La señal tuya como que se está yendo ya. Oye, vamos a tener que cambiar el nombre. Voy a tratar de, ya que voy a hablar con los comerciantes de la playa Úcares, ya sea con la playa Úcares o como Valentín, que es el único que tenemos en el malecón de Arroyo, para ver si le podemos conseguir unos vales de comida, por lo menos de, tú sabes, a darle por lo menos para dos personas o lo que sea, una comida, una cena. Voy a tratar de moverme con el hermano mío, para ver si en los macos restaurant también lo podemos hacer. Y vamos a tratar de llegarle también aquí, tú sabes, para tratar de conseguir como tres o cuatro, pero no de una sola vez, ¿entiendes? Para tratar de que la gente esté, los que no esté escuchando el programa, pues también participen y se ganen esos vales, ¿sabes? Ok, eso es bueno. Pero voy a dejarlo saber luego, tú sabes, a ver para cuándo y entonces tiramos un sorteo para por lo menos para dos personas, no podemos... Ah, pues ahí está. Entendemos que el comercio no está muy, ahora es que está despertando, pero por lo menos para dos personas y a ver que podemos, tú sabes, que ellos pueden darle en la cena, ¿tú me entiendes? Eso es así. Bueno, papá, será hasta el próximo lunes vacilando con Buda y Caconda, vamos a ver. No, no, vacilando con Buda y abuelito. ¿Y a quién? Abuelito. Abuelito. ¡Ja, ja, ja! Ayer la cogí en las manos, la tuve en las manos y se creía que me iba a romper las manos. Ah, pues bien. Pues bien, gente. Puedo de la cuela, después de la mía, cójala. Mira para allá, ¿viste? Pues será hasta la próxima, ya saben, el lunes, el análisis con Buda y Papu de Trinidad, miércoles por la Malavera, y el viernes vengo a contar con Caconda, para que Caconda coja para allá y... Con el abuelito. Con el abuelito. Dale, papá, se me cuidan, y ya saben, pórtate mal, pero cuídate bien, si les quiere gratis, y muchas bendiciones y abrazos a todos, y estamos aquí a la orden, y en lo que podamos ayudarlo a todos, lo escuchamos. Eso va así. Vamos allá. Ok, salimos ya. Gracias. Gracias. Gracias.